Para irnos en el torrente de Valdivieso. Y en el torrente de Valdivieso. En fiesta de Rafa Núñez y Oriol Cruz en la madera le corresponde la salida. A la reina de los cantores, Raquelita Castillo. Muchas gracias. ¡Qué ama, guitarra! ¡Qué belleza! Sentimiento. ¡Ay, moreno del alma mía! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! Dios con toda la esperanza En el principio creó Primero al hombre Y le dio su imagen Y semejanza Teniendo plena confianza Al observar al varón Quiso con más perfección Mejorar al paraíso Por lo que a la mujer Hizo como su mejor creación Bill, baila Que bien, que bien, que bien Hecha guitarra ¿Sí, viola? ¿Sí, viola? Y oigan la maurema bella Con la mañanita Con la madrugada La mujer bonita Se perdió por la cañada De la costilla de Adán De la costilla de Adán Como les informo yo Fue que Dios encomendó La misión de un nuevo plan Las escrituras están Tú las tienes que leer Dios con todo su poder Todo lo hizo en su nombre Pero porque hizo al hombre Y después a la mujer Ya le digo Y después a la mujer Y después a la mujer Dios hizo el grandioso Omar Profesor Dios hizo el grandioso Omar Con su poder Inaudito Al bello cielo Infinito Y a las estrellas Brillar Dijo Dios Ha de alumbrar Luce toda la intención Y en su fin De la intención Para el paraíso Hacer Hizo Dios A la mujer Como su mejor creación Oiga la morena Oiga la morena Bella Bella Pa' si me adora Dios siete días demoró Dios siete días demoró Para construir el mundo Y si yo no me confundo El último descansó Pero entonces Pienso yo En el momento Preciso Tantas bellezas Que hizo Y ella No pasó la prueba Pues por la culpa De Eva Perdimos un paraíso Eso fue de la serpiente No de Eva 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 Y yo no me Y yo no me Morena De la mamía Y yo no me Y yo no me Y yo no me Moreno, por culpa de Celestino, la mula tumbó a Genaro. Por culpa de Celestino, la mula tumbó a Genaro. A Genaro y la mula tumbó a Genaro y la mula tumbó a Genaro. Para poblar el terreno en proporciones iguales. Creó plantas y animales y vio que todo era bueno. Miro al hombre y en su seno tomó Dios la decisión de dormirle. Y en su acción quitándole una costilla hizo a la mujer sencilla como su mejor creación. Miro al hombre y en su seno tomó a Genaro. ¡Gracias! Le dimos una costilla, le dimos una costilla para continuar el plan. Costilla que era de Adán y luego fue maravilla. Una costilla sencilla que costilla de renombres. Le ponemos tantos nombres y es tanto lo que reciben que es por eso que viven a costilla de los hombres. ¡Aguante, profe! ¡Aguante, profe! Y si la mujer fue creada de la costilla de un hombre para acompañar su nombre y no para ser su empleada. Debe ser bien respetada por la mano de un hombre, ya que gracias a su don de dar vida a un ser fecundo, la hizo Dios en este mundo como su mejor creación. ¡Era la mejor creación! ¡Era la mejor creación cuando se pasa la prueba! ¿Pero qué pasaba Eva al caer en tentación la costilla de un varón? ¡Y por eso en las mejillas le damos tantas semillas! ¡Las queremos complacer y no nos quieren ni hacer una sopa de costilla! ¡Ey! La mujer es ser fecundo que el mismo Dios consagró. Por una mujer llegó la salvación de este mundo. Pero hay hombres, vagabundos, perversos, degenerados, bravucones y porfiados que piensan en su renombre. Y si fuera por los hombres ya el mundo se había acabado. ¡Hay mujeres aviadoras! ¡Hay mujeres aviadoras! ¡Hay mujeres astronautas! ¡Otras que ponen las pautas como buenas! ¡Trobadoras! ¡Hay mujeres locutoras! ¡Las he visto de chofer! ¡Trabajan en el taller de una forma laboriosa! ¡Sin embargo hay una cosa que aún no pueden hacer! ¡Trabajan en el taller! ¡Así! ¡Eh... Oh, 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 ay, moreno del alma mía Mire, yo he podido ver nuestra palabra de renombre Y hay muchos miles de hombres con ganas de ser mujer Y el hombre va a fenecer su orgullo, su sepultura Les digo en forma segura, arriba mujeres y hombres Que ya tenemos a los hombres bajo nuestra dictadura Ay, me gusta esa dictadura Me gusta esa dictadura de ternura y de amor Y también de ese calor que nos brinda su cintura Que decir de la ternura en distintas direcciones Que decir de ilusiones para marcar más renombre Quieren parecerse al hombre poniéndose pantalones Los hombres son mal creídos Los hombres son mal creídos Y con las sombras se espantan Se soplan, brincan Y saltan, pero se amanzan solitos Se vuelven bullas y gritó Pues son unos fanfarrones Buscan sin contemplaciones El relajo y la pelea Y al ver que la cosa es fea Se le caen sus pantalones Que bien, que bien Fuera, fuera, fuera Hagan otro pliquetito De medio guiñete Que bien, que bien Del vientre de una mujer Del vientre de una mujer Por supuesto que nací Y quiero decir a qué Para ese bello ser Se debe fortalecer Con todas las direcciones Se van tantas emociones Yo sé que eso no le asusta Porque a la mujer le gusta es vernos Sin pantalones No vale más el varón Ni vale más la mujer Entre ambos se puede hacer Una gran combinación Sé que esta discusión Terminarla No se quiere Todos tenemos Deberes Todos tenemos Renombre Que vivan todos los hombres Y que vivan Las mujeres Miren, miren, miren Miren lo que va a pasar Miren el aplauso Aquí mismo en la madera Aquí mismo en la madera Haciendo comparación Haciendo comparación Hoy se hace la medición En la buena cantadera De la mujer Quien dijera Y por eso Que hay placeres Que cumplen con sus deberes Y elevan tantos renombres Un aplauso De los hombres Para todas Las mujeres Se oyó más fuerte Se oyó más fuerte Hágalo Pide lo contrario Bien Ahora Un aplauso De las mujeres Para los hombres A ver si me está ¿Dónde está? Eso Claro que sí Sacaría Marín Raquelita Castillo Raquelita Sacaría Humberto Campo Raúl Pinzón José Miguel Velázquez En el violín Nieta de Rapa Nuño Ariel Cruz Diez años de tradición Hermano Ahí Y esta noche Cumbia Y más cumbia Víctor Bernal Y Manuel González Manuel González Y Víctor Bernal Compa Ahí Revuelta de Casadrino Y chico que era bella Cumbia Campo Como decía Belino Montanero Agua 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 Víctor Bernal Y Víctor Bernal Y Eva 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 Esera mucho clásico De la ciudad de Cumbia Ahí está El aplauso para todos Definitivamente que sí ¿Qué tal pueblo panameño? Un aplauso para ustedes y no para nosotros No para los artistas, para ustedes mismos Que están luchando la tarde